que tal chicas y chicos bienvenidos a tu canal me gusta pues donde te contamos las noticias más exclusivas del mundo de la farándula empecemos joaquín muñoz quien dice que juan gabriel está vivo resultó no ser el único quien da estas declaraciones pues jorge carvajal periodista mexicano está segurísimo de que el libro de juárez está vivo y hasta reveló que lo vio frente a sus ojos está vivo y te lo puedo decir claramente porque ha sido más del medio de platicar directamente con él además de que yo lo vi fueron segundos lo que lo tuve enfrente lo que lo vi lo oí y para mí el periodista hizo una descripción de lo que llegó a ver frente a sus ojos desde su vestimenta hasta el aspecto en el que se encontraba el supuesto juan gabriel quien aseguró que se encontraba mucho más renovado que nunca más delgado o menos gordo la barbita tanotita la gorrita no 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 unas bermudas traía y bien no está normal no viejito y creo que bastante te puedo decir que incluso yo creo que en al día de hoy está mejor que como está físicamente hablando creo que está repuesto en cuanto a estado de salud en cuanto ánimo en cuanto a descanso está mejor aún según el distinguido periodista conocido por ser siempre auténtico en sus notas reiteró que él no realiza esto por dinero además confirmó que juan gabriel le prometió que le daría la exclusiva luego que él decidiera salir a la luz pública cuando yo ya salga otra vez incluso nos podemos ir de viaje tú vas a disfrutar de lo que tengo para que no dijera nada le dije alberto yo no quiero dinero yo no estoy esperando dinero yo estoy trabajando y lo único que quiero de ti es yo puedo guardarte el secreto yo puedo seguirte buscando información lo que tú necesites a cambio de la exclusiva el día que decidas y esta exclusiva a mí me va a generar todo lo que necesito como periodista el periodista reiteró que está preparado para cualquier situación que se le presente pues él se siente muy confiado con lo que ha dicho y no le teme a cualquier demanda legal que se le interponga en el camino que tenga que pasar va a pasar no hay problema por el lado de demandas o cuestión legal pues adelante o sea quien quiera demandar por lo que estamos diciendo lo pueden hacer sin problema repito yo tengo con que comprobar todo lo que he dicho y además incluso a mí me gustaría solicitar y estoy investigando cómo hacerlo pero solicitar directamente a la FBI que se haga una investigación de qué pasó con Juan Mauricio cómo murió o quién lo mató o por qué no se murió yo no estoy inventando nada yo no sé los demás yo no estoy inventando nada y por lo tanto a mí me interesa que se esclarezca esto gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo